Como cada año, la Biblioteca de la UNED ha celebrado el Día del Libro. El epicentro estaba constituido por una exposición organizada por la Facultad de Filología de la UNED y la biblioteca titulada La Materia de los Sueños, Cervantes y Shakespeare, 1616-2016. La UNED desarrolla esta semana un conjunto de actividades para la celebración del Día del Libro. El día 22 de abril se celebra tradicionalmente la muerte de Cervantes y el día 23 es el Día del Libro en nuestra cultura, en nuestro país, especialmente en algunas regiones, pero en todo el país se celebra. La UNED no puede sustraerse a ello. El libro es un elemento fundamental para cualquier universidad, incluso para las universidades a distancia, que decimos que tienen una base tecnológica, que sin duda la tienen, pero el libro es no solo un componente de nuestra cultura, no solo una herramienta, un instrumento de estudio, sino que además es un objeto que llena toda nuestra vida y que las universidades no pueden prescindir de él. Por eso un año más lo celebramos y por eso este año, además, la biblioteca organiza una bonita exposición con ocasión del centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Yo creo que es una ocasión magnífica para que podamos hacer esta celebración a un elemento cultural central que se lo merece y que, desde luego, tiene mucho que ver con toda la historia de nuestras universidades y con lo que nuestras universidades son y van a seguir siendo. Esta es una exposición bibliográfica sobre la faceta poética de Shakespeare y Cervantes, que son mucho más que unas figuras académicas y unas figuras históricas. Realmente, los dos, sobre todo Shakespeare, mantienen una vigencia como poeta extraordinaria. Las traducciones, las ediciones bilingües de la obra poética de Shakespeare que hacen los poetas españoles actuales son muy frecuentes. Y Cervantes, por otra parte, es un autor que nunca ha dejado de tener relevancia en la formación de las diversas promociones literarias españolas. Obviamente, en su caso, es mucho más conocido y es mucho más influyente por su autoría del Quijote, que es una obra de trascendencia universal. Pero, en fin, es un poeta mucho más interesante de lo que se le ha venido reconociendo hasta entonces. Yo creo que aprovechar este 400 aniversario de su muerte para poner de relieve, para insistir en sus facetas poéticas, es una buena cosa. En ese sentido, estoy muy contento de que la Facultad de Filología haya podido colaborar con la biblioteca en esta exposición y en esta celebración del Día del Libro. Además de la exposición, se organizaron varias actividades para la celebración del Día del Libro 2016. El 20 de abril tuvo lugar la conferencia Cervantes y Shakespeare, poetas y la tradición clásica a cargo de Luis Alberto de Cuenca en la Facultad de Filología. El broche final lo puso el recital de canciones y textos de William Shakespeare, de Ages of Shakespeare, que se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Filología. Además, en la biblioteca hemos tuiteado frases cervantinas con el hashtag por Cervantes. Hemos liberado libros en el punto oficial de Book Crossing de la Biblioteca Central de la UNED y en todas las bibliotecas de la sede central de la universidad hemos recogido libros para donar a la Asociación de Enseñanza de Guinea Ecuatorial, ACG. También organizaron el concurso de micro relatos a distancia tras la estela de Cervantes y Shakespeare, con premio para los ganadores del concurso en inglés y español. El premio consiste en una invitación a la Ruta Literalidad Cervantina que organizamos en el Departamento de Cultura dentro del Club de Cultura de la UNED. Será el día 18 y 19 de junio de este año, obviamente, y transcurre por toda la zona de La Mancha. Lo organizamos junto con el Centro Asociado de Valdepeña. Todavía tienen oportunidad de visitar la exposición hasta el 31 de mayo en Paseo Senda del Rey número 5, Madrid.